Hola familia Petkeys, ¿qué tal estáis? Esta semana tenemos un vídeo muy especial. Tenemos una entrevista con nuestra amiga Belén de Dog Harmony, Gijón. Belén se dedica a la educación canina y al adiestramiento canino y a preparar a perros, a los suyos y a otros de clientes, para la competición en distintas modalidades caninas. En concreto, por ejemplo, han asistido y han ganado la última monográfica de Pastor Suizo, que ha tenido lugar en Madrid. Nos va a hablar de ello un poquito, de las modalidades en las que compiten, de en qué consisten, nos va a hablar de las razas con las que ellos conviven en casa y nos va a hablar sobre cómo notan ellos el efecto de una buena dieta BARF en el rendimiento de sus perros, tanto en los entrenamientos y en la preparación, como en la educación y en la propia competición. Vamos con ello. ¡Hola, Belén! Hola, Ruth. Es un placer estar aquí con vosotros y que contéis con Dog Harmony para hacer esta entrevista. Belén, cuéntanos cuáles son vuestros perros, de qué razas son y qué edades tienen. Bueno, pues nosotros tenemos siete perros. Nuestros perros son Vulcan, que es una perra mestiza de 10 años. Está Zeta, que es un perro, un pastor belga malinois de 6 años. Tenemos esta Apple, que es esta de aquí, que tiene casi dos años. Está Cooper, que es hermano de Apple, pero de diferente camada, que tiene 6 meses. Está Danco, que es un Golden Retriever de 9 meses. Y está Mac también, que es el blanquito que tenemos aquí detrás también, que tiene 6 meses también. Y tenemos a Pelochi, que tiene casi 3 años y es un mestizo. Para los que no lo conozcan, cuéntanos qué es una monográfica y qué cualidades de Mac le han hecho campeón de cachorros. Pues un concurso monográfico es un concurso de una sola raza, donde se participan en distintas clases, cachorros, jóvenes y abierta, machos y hembras. Donde un juez evalúa la calidad morfológica de cada ejemplar, otorgando una calificación insuficiente, suficiente, bueno, muy bueno y excelente. A su vez también clasifica los mejores ejemplares, en los puestos primero, segundo y tercero. Y al final otorga el mejor premio al ejemplar de la exposición. Mac, bueno, Regius Macallan, es un perro que se ajusta muy bien al estándar de la raza, puesto que tiene muy pocos defectos. Y a su vez tiene un buen movimiento, que es muy apreciado en este tipo de exposiciones. Este día el juez, pues, saltó lo que te he dicho anteriormente. Belén, ahora cuéntanos en qué otras modalidades competís y con qué perros. Estamos preparando a Z, a Apple y a Cooper para competir en IPG. IPG hasta hace poco se llamaba IPOC. Esto consiste en tres secciones. La sección A, rastro. La sección B, obediencia. Y la sección C, protección. En la sección A, en el rastro, tiene que seguir un trazado marcado por una persona y tiene que encontrar tres objetos que serán debidamente marcados. En la sección B, el perro tiene que realizar una serie de ejercicios de obediencia, en los que incluye el seguimiento, el tumbado, el de pie, el sentado y también ejercicios de traída de objetos con saltos incluidos. Bueno, también entre muchos otros. En la sección C, el perro tiene que buscar en unos escondites a un figurante que va debidamente uniformado y protegido. El perro tiene que morder una manga deportiva y soltar en la orden. Y también tiene que hacer unos ejercicios de control. En estas tres secciones, tenemos la evaluación de un juez, que nos irá otorgando puntos en función de los ejercicios realizados, donde el máximo de puntos son 100. Aparte del IPG, estamos preparando a MAC y a Danco para la detección deportiva. Esto consiste en que el perro sepa detectar y marcar correctamente distintas sustancias propuestas por un juez. Belén, Ana, cuéntanos qué papel juega la alimentación, tanto en la educación como en el entrenamiento y en la competición, de un perro. Lo que vosotros habéis podido experimentar. Para nosotros la alimentación es fundamental. La dieta BARB nos aporta mejor rendimiento, mayor potencia en momentos puntuales, mejor concentración, más ganas de trabajar, mayor motivación, entre muchas otras cosas. El resultado de entre pienso y BARB, pues lo notamos mucho en las digestiones. Al ser más cortas te permite entrenar con la digestión hecha y al haber asimilados los nutrientes, el entrenamiento es más efectivo. También notamos que el perro está mejor hidratado, puesto que no necesita beber tanta agua después de los entrenamientos o durante el entrenamiento. También lo hemos notado mucho, por ejemplo, con Zeta. Zeta antes comía pienso y antes sufría de muchas lesiones y teníamos que darle suplementos para que no sufriera de esas lesiones. Con la dieta natural hemos eliminado los suplementos y no tiene lesiones. Delén, ahora me gustaría que nos contases qué es lo que más te gusta de PetKiss como educadora y como entrenadora. Para nosotros PetKiss es una marca que nos aporta seriedad, confianza y nos garantiza una alimentación sana y equilibrada. No solo para nuestros perros, sino también para los perros de nuestros clientes. Como educadores caninos, la alimentación natural es una herramienta más de nuestros tratamientos emocionales. PetKiss nos aporta lo que nuestros clientes necesitan. Además, el envasado es muy cómodo para administrar la ración diaria, tanto en casa como en viajes. Muy bien, Belén. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Y os envío también un saludo a toda la familia PetKiss. Que paséis muy buena semana. Mira, mira, mira. Corre, 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 corre. Vale.